Como no existías, te inventé, fui armándote pieza por pieza, justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein, te hice de los pies a la cabeza, para que pudieras respirar Llene tus pulmones con mi aliento, te hice libre de pensar y de actuar, pues no habría que me emocionar más Que ver caminar mi propio invento, y te adoré, pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé, que no seres como tú, no tienes sentimientos Y te has marchado sin decir adiós, llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción, que por verte amor, te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección, me reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón Cuide los detalles al final Y en vez de unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar, y te firmé pintándote un lunar Del color marrón de tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Y que olvidé, que no seres como tú, no tienes sentimientos Y te has marchado sin decir adiós, llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción, que por darte amor, te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección, me reconozco que fue culpa mía Me cometí un error, un pequeño error, se me olvidó ponerte un corazón 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 Gracias.